Música Estos remakes de los juegos de la segunda generación de Pokémon Oro y Plata Cuentan con una actualización de la Pokédex siendo esta rediseñada Al igual que la ficha de entrenador y el menú Pokémon La bolsa donde se guardan los objetos también sufre una mejora Al igual que el Pokégear que aunque mantiene sus funciones normales Cuenta con la opción de cambiarle el color y el diseño de la pantalla También podemos ver un nuevo diseño para el personaje de Oro Que ahora pasa a llamarse Echo Además de ello el personaje de Chris es reemplazado por Lyra Nueva protagonista femenina Otros que sufren un cambio de diseño son los del Team Rocket Tanto sus soldados como los ejecutivos Al igual que los sprites de los líderes de gimnasio Alto Mando Y los personajes Plata y Rojo que sufren rediseños Y son animados como ocurre en Pokémon Platino Para este nuevo remake vuelven a aparecer los Bonguris Junto a sus respectivas Pokéballs Estos ahora pueden ser almacenados con un nuevo objeto llamado Caja Bonguri También los árboles de bayas son sustituidos por las plantas de Bonguri Sin embargo la eliminación de los árboles de bayas no quiere decir que no aparezcan las mismas Pudiendo ser encontradas en varios personajes que te cambiarán bayas por algún objeto La zona safari de Kanto vuelve a estar cerrada Como ocurrió en la segunda generación Con la diferencia de que ahora no es un lugar inservible Sino que se ha colocado ahí el parque Compi En su lugar la zona safari se ve trasladada a la nueva ruta 48 en Yoto Además se ve agregada la ruta 47 donde podremos visitar la torre escondida La torre de batalla sufre un cambio y se convierte ahora en el frente de batalla Idéntico al que se puede apreciar en Pokémon Platino El juego nos proporciona un evento que involucra a Arceus en una zona muy al norte de las ruinas Alfa llamadas Ruinas Sinjo En donde podremos capturar a los Pokémon Dialga, Palkia o Giratina en el nivel 1 Otros Pokémon legendarios que podremos capturar son Kyogre y Groudon Que aparecen en la torre oculta poco después de vencer al alto mando Después de capturar a ambos podemos atrapar a Raikaza en el mismo lugar Por su parte las Chosilatias que están disponibles uno en cada juego Se podrán encontrar por todo canto después de hablar con Máximo Peñas Al salir del club de fans de Ciudad Carmín Y como no pueden faltar también podremos capturar a las 3 aves legendarias Articuno, Zapdos y Moltres Por otra parte habrá un evento exclusivo para atrapar a Celebi Donde desbloquearemos una pequeña historia en la que viajarás 3 años atrás en el tiempo Para enfrentarte al ex jefe del Team Rocket y líder del gimnasio de Ciudad Verde Giovanni Además la prueba celeste ahora estará disponible y ahí te esperará Mewtwo para que lo captures En este juego podremos encontrarnos con todos los campeones de las ligas de cada región hasta la cuarta generación A excepción de Pluvio, nos toparemos con Azul en el gimnasio de Ciudad Verde Lance en la liga Máximo Peñas en Sylph S.A. en donde te entregará a los Pokémon iniciales de Joen Y Cynthia que hará su aparición durante el evento de Arceus en las ruinas de Zinjo Máximo Peñas en el gimnasio de Ciudad Verde